Música Este 11 de agosto celebramos a Santa Clara Virgen. Santa Clara nació en Asís, Italia en el año 1194. Por esto es comúnmente llamada Santa Clara de Asís y fue la fundadora de las religiosas franciscanas llamadas Clarizas. Dice la tradición que antes de nacer Clara, el Señor le reveló a su madre en una oración que la alumbraría de una brillante luz que habría de iluminar el mundo entero. Y fue por eso que la niña recibió en el bautismo el nombre de Clara, el cual encierra dos significados, resplandeciente y célebre. La niña Clara creció en el palacio fortificado de su familia y no tenía amigos. Se dice que desde temprana edad sobresalió en virtud y rezaba todos los días tantas oraciones que tenía que valerse de pequeñas piedras para contarlas. Cuando cumplió los 15 años, sus padres le prometieron el matrimonio a un joven de la nobleza, a lo que ella se resistió respondiendo que se había consagrado a Dios y había resuelto no conocer jamás a hombre alguno. Cuando tenía 18 años, subyugada por el ardor evangélico de su compatriota San Francisco de Asís, que acababa de poner en marcha la nueva fraternidad. Y la noche después del Domingo de Ramos de 1212, Clara huyó de su casa. La esperaban ya los frailes menores con antorchas encendidas. Habiendo entrado en la capilla donde vivía San Francisco, se arrodilló ante la imagen del Cristo de San Damián y ratificó su renuncia al mundo. Tomó el hábito de manos del santo prometiéndole obediencia. Cuando sus familiares descubrieron su huida y paradero, fueron a buscarla al convento. Tras la negativa rotunda de Clara a regresar a su casa, se trasladó a la iglesia de San Ángel de Panso, donde residían unas mujeres piadosas que llevaban vida de penitentes. Quince días después, habiendo huido también clandestinamente, su hermana Inés se les unió. Posteriormente, San Francisco dispuso para Clara y sus seguidoras una vivienda adaptada al ideal de pobreza y sencillez que ella misma anhelaba, junto a la pequeña iglesia de San Damián. Y en ella se instaló el pequeño grupo de damas pobres, llamadas luego Clarizas, formado inicialmente por Clara de Asís y otras tres compañeras. Durante cuarenta años, Clara fue la superiora del convento de monjas de San Damián. Su vida era de gran austeridad y muy rica en obras de caridad y piedad. En el verano de 1253 vino a Asís el Papa Inocencio IV para ver a Clara, la cual se encontraba postrada en su lecho. Ella le pidió la bendición apostólica y la absolución de sus pecados, y el sumo pontífice contestó, Quiera el cielo, hija mía, que tenga yo tanta necesidad como tú de la indulgencia de Dios. Cuenta la historia que, estando en el más hondo dolor, dirigió su mirada hacia la puerta de la habitación, y ahí vio entrar una procesión de vírgenes vestidas de blanco, llevando todas en sus cabezas coronas de oro. Marchaba entre ellas una que deslumbraba más que las otras, de cuya corona irradiaba tanto esplendor que convertía la noche en día luminoso dentro de la casa. Era la bienaventurada Virgen María. Se adelantó la Virgen hasta el lecho donde yacía Clara, e inclinándose amorosamente sobre ella, le dio un abrazo. Murió el 11 de agosto, rodeada de sus hermanas y de los frailes León, Ángel y Junípero. Al cabo de pocos días, su hermana Inés siguió a Clara a la muerte.